BITÁCORA DEL ÚLTIMO DÍA DEL MUNDO Viernes 3 DE DICIEMBRE A LAS 9 HORAS Hola, me llamo Alma. Tengo 18 años. No tengo amigos, ni familia, ni con quien estar en este momento. Es muy curioso cómo funciona el mundo. Cuando dijeron que se iba a acabar, todo se puso loco. ¿Y quién no lo haría? Pues con todas esas películas y calendarios mayas, pues nos metieron muchas ideas en la cabeza. Todo es distinto ahorita. Todos están en sus casas, con sus familias. Me imagino que con lo que importa. Un día es como este. Y bueno, no es que haya tenido muchos días como este donde todo se va a acabar. Pero en días como este me pregunto dónde estará mi familia. Nunca los conocí. Pero me gusta imaginar cómo hubiera sido. Seguramente estaríamos en familia, haciendo cosas como jugar jenga o... No sé, cosas que hagan. Es raro sentir nostalgia por algo que nunca ha existido. Nunca me enamoré. Creo que porque no quise o porque no pude, pero nunca me enamoré. Y es raro porque todo está atascado de por qué amar y por qué ser amado. Y me da coraje porque la gente como yo... ¿De verdad vinimos aquí nada más para querer? ¿No vinimos a hacer alguna otra cosa? Bueno, no importa. De todas maneras, ya nos vamos. Hago este video porque dentro de mí... Bueno, esto nunca se lo dije a nadie, pero... Muy dentro de mí siempre quise ser como los demás. Me hacía la rara porque la verdad es que así lo soy. Pero me hubiera gustado saber qué se sentía. Salir con amigos, tener un novio que te abrace. Hacerle berrinches porque no te contestan los mensajes. Enojarte con tu mamá. Todas las cosas que la gente hace. Y quiero dejar esto para sentir que de alguna manera, por lo menos un día, aunque sea el último, pude sentirme como los demás. Disfruta estar sola. No es que todo haya sido trágico. Hay cosas que uno puede ver cuando no ve a los demás. Y yo las veía todo el tiempo. Voy a extrañar detalles como caminar en el parque, comprar tamales afuera de mi casa, los atardeceres de reforma. Todos esos detallitos. No sé quién vaya a ver esto. Pero si alguien lo ve, solo le quiero decir que la vida es frágil. Tuvo que anunciarse un apocalipsis para que la gente se diera cuenta. Pero todo es frágil. Todo se rompe. Al final, los últimos en irse somos nosotros. Y nos toca ver cómo todo se despedaza. Cómo todo se va. Cómo todo se va. Cómo todo se va. Cómo todo se va. C centeredan. Fijaos que te algunas purposes need una vez muy fácil decir que no olviden que no hay toute laBT. Y nos toca toda la apertura para que no he quito待. Puedes estar cantando. Gracias. 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 Tal vez yo sea la persona menos indicada para decir esto, pero las cosas se van a ir y probablemente nosotros con ellas. Lo importante es estar juntos. No se les olvide estar juntos. Gracias. Gracias. Gracias.